Estamos abriendo el segundo vlog en este fin de semana súper, súper largo en el que decidimos quedarnos acá para acompañarte, para disfrutar de este Hotel Pullman donde tanta gente decidió venir este fin de semana, una muy buena opción para disfrutar de todo y los que también están disfrutando son los que vinieron a ver a las escandalosas que están en escena en este momento con mucha gente sorprendida por supuesto, disfrutando como lo hicieron tantos seguramente que han ido a Mar del Plata y tuvieron la posibilidad de verlas allí porque fue uno de los éxitos de esta temporada enseguida vamos a seguir metiéndonos con las escandalosas pero este es el momento de viajar y un fin de semana largo que no piensa en viajar, hay muchos este año, hay muchos y vos sabés que tu próximo destino está en un solo lugar, lo tiene la gente de Micronotaro Viajes date una vueltita y el próximo fin de semana que no te agarra acá, ¿eh? algún destino, vas a elegir Micronotaro Viajes, juntos en tu destino Córdoba 1452, Palacio Minetti, Rosario, www.nigronotaroviajes.com.ar Y seguimos acá con este privilegio que tenemos de disfrutar de todas ellas de las escandalosas pero de acercarte y las a casa, por ahí de otra manera, no solamente en escena como las ves o en la tele como las ves habitualmente sino con esta pequeña charla que tenemos, ¿cómo estás Carmen? Muy bien, feliz de estar en Rosario, siempre que cuando vuelvo a Rosario, que es la casa natal de mi abuela, mi abuela Rosarina, Doña Rosario para mí es un placer, ¿no? A la hora de irme para el centro y caminar y tomar un cafecito a la noche, tarde ¿Tenés la posibilidad? Es grandiosa, es grandiosa ¿La has transitado? Mucho tiempo, de chica, de adolescente, cuando empecé a trabajar haciendo giras y antes eran diferentes porque se quedaba uno más tiempo en Rosario Rosario daba como para un mes, dos meses, cuatro fines de semana Lo que pasó en Mar del Plata se está trasladando al interior en realidad Está bueno que vayamos, a la gente que no pudo venir a verlo a Mar del Plata, nosotros vamos a la casa y le damos la posibilidad de mostrar un gran show como es, una gran revista como es Escandalosas con la señora Moria Kazán que es una estrella total y además sabe Ha sido el motor, no seas humilde porque ha sido el motor también Yo siempre pensando en Moria y pensando en trabajar juntas y siempre soñando con hacer aquella comedia musical que los caballeros la prefieran rubia y surgió que Moria dijo que sí, le dijo a Rottenberg, a nuestro empresario teatral y a Faroni, nuestro productor, le dijo que sí, a mí me dio una alegría muy grande ella estaba en ese momento haciendo con su hija tres mitades y no quería promocionar lo que había firmado o la palabra que había dado porque por respeto a su hija y me parecía bien y yo estaba feliz, no era la verdad que Moria contara que estaba con nosotros que era parte de Escandalosas, que era una Escandalosa más Una más y de todo lo que se ha generado y con otro valor agregado como la presencia de tu hijo en el escenario que fue como el destape del año en realidad Me doy el lujo, el gusto, el honor de tener a Federico Aparte porque demostró lo que puede hacer como artista Sí, porque él escapaba de él, era más backstage, fuera de la escena y yo veo el cámara, él muere por hacer cámara él ama todo lo que es fotografía, televisión y cine, lo que estudia pero se le surgió así, lo llamó Tinelli, se hizo popular, se hizo no famoso, bueno me gusta la palabra famoso pero se hizo muy popular, muy querido por las chicas, tiene fans Conquistó a la gente Pero terrible y entonces yo propongo el nombre, Moria también de Federico, más que nada Moria, más que yo todavía y Farroni le encantó y entonces entra al espectáculo, yo feliz El año que viene, ¿esto ya se puede anticipar? Sí, sí, claro Ataza, Cheruti, ¿esto va a ser así? Hemos cenado los cuatro, es como una firma de contrato con el productor, con Farroni y hay muchas expectativas y muchos sueños ¿Y lo que va a hacer este cuarteto? Los proyectos de Moria son maravillosos, su cuadro Idea de Moria y hoy vamos a hablar, este fin de semana que estamos todo el día juntas, vamos a charlar un poquitito por la música, a ver qué música tiene ella soñando en su cabeza y yo ya organizé, durante el viaje mi hijo manejaba y yo organizaba mi música de mi futuro cuadro O sea que esto sigue creciendo y se va potenciando Sí, están bordando y están cosiendo para el próximo año así que ya, es decir, mi pequeña industria, producción que tengo sobre la ropa, no para de trabajar empezaron en enero para el próximo año Vas de llegar de Las Vegas a Pagnes Puedes llegar a Las Vegas, de Miami, de Nueva York Sí, que me abre la cabeza, pero yo no copio a mí me gusta mucho ver porque veo las coreografías y quizás veo un truco que me parece muy novedoso y entonces se lo comento a los coach, a Leandro y a Bárbara y entonces ahí, a partir de ahí, empiezan todos el trabajo de creatividad ¿Vos también tuviste propuestas para Telo? Sí, tenemos propuestas, Moria, yo está alineando la parodia de Manejando América Sí, pero las propuestas son bárbaras no quiere decir que las hagas pero es lindo que te propongan también tengo una propuesta importante que no la voy a poder hacer porque yo estoy haciendo teatro La Sirenita para ser Úrsula por supuesto, no La Sirenita no se asusten pero yo no voy a poder Lamentar ¿Un premio a tantos años, no? De carrera y de apostar Yo creo que son linda las propuestas porque vos decís te tienen presente, ¿no? Están así como los ojos en voz Yo digo, más allá de que uno después tenés la suerte de elegir hoy Ese es bueno, sí, sí por suerte sí hubo muchos años que no pero por suerte sí entonces sigo con el próximo espectáculo Armando este espectáculo que va a seguir en Gira debutamos el 3 de mayo en Teatro Tabariz y después, mientras tanto, yo voy trabajando yo tengo varios modistas en el país y fuera del país que cocen para el nuevo espectáculo estoy trabajando a full con el músico, con el cenógrafo Nosotros podemos decir gracias por venir gracias por estar acá con nosotros y por brindarle a toda la gente que este fin de semana está aquí este espectáculo No se lo pueden perder porque la verdad es hay humor, hay humor, emoción ¿Cuánto es eso? No, Beto César no arregló No, no arregló terminaba el contrato el 10 de marzo de todo el mundo menos de Moria y de mí porque nosotros tenemos hasta el 15 2015 firmado con Farón y lo va a tener pero Beto no arregló es una cosa de decisión de Farón y por supuesto del cómico a seguir disfrutando de esto pero el espectáculo es maravilloso además tengo tanta gente genial que saben hacer de todo cantan, bailan, zapatean y nosotros dos hacemos dos viejas es decir, Moria vieja muy vieja y yo muy vieja y recordamos nos quedamos colgadas nos olvidamos y recordamos nuestras vidas y decimos la verdad de las cosas que nos pasaron cómo nos amamos cómo nos peleamos nunca lo odio cómo nos distanciamos y al final de la vida volvemos a estar juntos por un gran amor que nos une que es el teatro vamos a espiar un poquito nos subimos a la escena dale un poquito de las viejas gracias y también estaba tu ex Santiago Bal que me enteré que sos viuda buen hombre bueno, se mandó unas cagaditas en el final que descanse en paz y que no vuelva nunca más bueno eso Vicentico un show imperdible en Metropolitano te encontré te encontré y me desperté te encontré te encontré y me desperté en este día vamos a estar con todo eso recordá que la semana que viene volvemos a nuestro horario de las 8 de la noche que volvemos a estar desde casa está la gente de Estudio Dark trabajando y pensando un nuevo espacio los chicos de K y la gente del canal también por supuesto trabajando codo a codo para tratar de ofrecerte algo nuevo en esta temporada de 2013 que ya estamos transitando por supuesto pero que a partir del próximo sábado prometemos renovación como te digo siempre todo menos la conductora lo demás todo es nuevo así esperamos eso es lo que están diciendo los chicos que están trabajando y mucho y si hablamos de algo nuevo hablamos de un nuevo emprendimiento tiene que ver con Soy Lola esta empresa bien rosarina que sigue creciendo que sigue apostando que sigue sumando eslabones en este caso en Funes acá muy cerquita en un lugar privilegiado realmente en un local que ha quedado fantástico vos sabés que ahí encontrás todo lo que necesitas para el hogar también lo que necesitamos las mujeres para mimarnos y mucho Soy Lola llego a Funes y si llegaron ellos nosotros ahí estuvimos también realmente estamos muy contentos en Soy Lola siempre decimos que cuando abrimos una nueva sucursal es para estar cerca de nuestros clientes y haber arrancado en Funes realmente que no por nada lo llaman el jardín de la provincia nos hace sentir mucha satisfacción Es una empresa en crecimiento y esta ciudad que está creciendo queremos crecer junto a ella y ofrecerle a los clientes todo lo que tenemos para darle Hay de todo para ella Todo Fragancia es importada todo lo que es cosmética línea selectiva todo lo que es para el hogar y para la familia Para nosotros es muy importante porque es el primer paso fuera de la ciudad de Rosario así que estamos muy contentos La tarjeta es una tarjeta sin costo que es para sumar puntos con cada compra sumas puntos muy fácil muy rápido y lo podes cambiar por premios muy bonitos que lo elige el cliente Invitamos a todos los habitantes de Funes para que nos conozcan los esperamos en todos los locales Vamos a venir a dejar a tentar un poco para vos también hay cosas para la casa También hay de todo así que hay para elegir Todo lo que ha traído está espectacular desde Fragancia es importada hasta un simple esmalte tenés todo mujeres se van a venir a tentar acá porque hay de todo para allá Si, hay cosas hermosas y la verdad que una más linda que la otra es para quedar Todo súper lindo ¿Qué te parece esta nueva sucursal? Me encanta recién llegué y me encantó así como llegué que ve Está bárbaro Ya veo estás divina estás maquillando Muchas gracias Nos vino como anillo al dedo así muy lindo la verdad que sí Tengo la tarjeta así que vengo siempre Veo que está muy bien surtido veo que también hay muchas cosas para hombres Aprovechar de todos los beneficios No solamente para señoras y señoritas estoy muy contento me parece que está muy lindo Me gusta el lugar es muy grande y cómodo para que uno pueda venir a comprar Con Lucy Anderson haciendo atención personalizada con todo lo que es el look otoño-invierno con el luxury or kit de Lucy Anderson atendiendo a las personas maquillando Está muy linda es muy grande más grande que la de Rosario Hay que venir y disfrutar de los beneficios Sí Hay de todo Sí, tenemos de todo Para la belleza a lo mejor hay muchísimo A comprar es más tengo la tarjeta Soy Lola así que la vengo a usar etc. como como ¡Suscríbete al canal!